Hoy os vamos a mostrar una sugerente propuesta. Queremos hablar de los patés vegetales que en los últimos tiempos tienen muchos adeptos... ...y se han convertido en una alternativa para los desayunos y el picoteo. Para que nos hablen de ellos y nos enseñen su elaboración... ...estamos en COIN, en la provincia de Málaga. Bueno, mi nombre es Antonio Cañamero, soy el gerente de COIN para comérselo. Somos la segunda generación que nos dedicamos al tema de las conservas... ...y llevamos cinco años transformando los excedentes vegetales... ...de gran calidad que hay en el Valle del Guadalhorce. Fabricamos conservas vegetales y mermeladas. En esta pequeña empresa se elaboran diferentes productos... ...atendiendo siempre a la selección de las materias primas. Hola, mi nombre es Silvia González... ...y pertenezco al Departamento Comercial de COIN para comérselo. Y hoy estamos aquí para mostraros cómo elaboramos... ...un paté de pimientos asados en ecológico. Como podéis ver, aquí tenemos el pimiento asado ya despulpado y triturado... ...nos añadimos zumo de limón, tenemos almendras repeladas en crudo... ...tenemos las especias, que añadiremos comino, pimienta molida negra, sal... ...y aceite virgen hecha de la variedad verdial. Todos los productos que utilizamos son en ecológico... ...para poder sacar al producto la mayor calidad. El paté de pimientos asados es un alimento sano, sabroso y natural... ...cuyo sabor contiene todos los matices de sus ingredientes. Continuamos en la localidad de COIN, en la provincia de Málaga... ...donde estamos visitando una empresa... ...dedicada a la elaboración de conservas vegetales... ...que toman cuerpo en forma de patés, dulces y mermeladas. De entre todos sus productos, hoy hemos elegido... ...el paté de pimientos asados. Pues esta es la olla, en la que preparamos 65 kilos de paté de pimientos asados... ...y hoy lo vamos a hacer a pequeña escala... ...donde añadimos todos los ingredientes naturales... ...los trituramos y se hace una masa homogénea... ...luego la pasamos a los botes de cristal... ...y de ahí a la pauterizadora... ...pasado a la pauterizadora, pasamos al etiquetado. Mermelada de naranjas del Guadalhorce, de higos de la reina... ...dulce de tomate, huevo de toro... ...y un largo etcétera de productos elaborados con alimentos locales... ...surten la despensa de esta casa. Además de la elaboración de patés vegetales... ...también fabricamos mermeladas y conservas caseras... ...las trabajamos dependiendo de la temporada... ...y el tomate, huevo de toro... ...que es nuestro producto insignia... ...en sus diferentes variedades... ...la comercialización la hacemos en tiendas locales de aquí de la zona... ...en tiendas gourmets, en grandes superficies... ...y estamos empezando a trabajar el tema de la exportación". Las mermeladas y patés vegetales... ...elaborados de forma artesanal... ...y con los buenos alimentos que proporcionan... ...las huertas del Valle del Guadalhorce... ...son una apuesta segura.